Grandes maestros del arte popular Veracruz Rigoberto Fischer Córdoba Misantla Rigoberto Fischer Córdoba Vengo de Misantla, Veracruz, México De muebles o de empapatadas o de cachichines Porque hay una fruta, si usted sabe, de cachichin, que es amargo y sabrosón Es algo especial Ahora sí, yo no era carpintero Porque mi trabajo era del campo, o es del campo, desde luego Pero quise poner un tallercito para mis chamacos El detalle es que lo que no quería era que se me fueran a la calle Yo dije, los voy a entretener cuando menos Porque no los podía tener que andar trayendo conmigo Y puse un tallercito Yo no era carpintero Pero yo dije, no puedo competir con los demás carpinteros Hay muchos carpinteros en Misantla Que hacen de todo Entonces ideamos De pura casualidad Un día que hacía mucho calor Ideamos en hacer una hamaca Para empezar a trabajar esto Porque anduve recopilando por ahí Con los demás carpinteros Maderas cortas Pero después tenía yo el problema De cómo unirlas No había manera de... Bueno, pues yo dije, pegado va a quedar duro Entonces lo que hicimos fue buscarle y buscarle Hasta que encontramos la técnica de engarzarlos con cordón Los unimos con cordón de seda Un sedar marino muy fuerte, muy bueno Resistente Y con esa técnica le dimos suavidad a la madera Algo que gustó y que gusta Aún todavía Claro, pensamos en hacerlo lo mejor posible Para que los clientes, nuestra gente Si lleven algo, pero algo bueno Algo que lo disfruten Nos costó porque había que buscar el engargolado Empezamos con hamacas Es un poco más fácil Pero ya después, digamos, la técnica para el engargolado Digamos, de los demás muebles Porque la mecedora es una mecedora normal Pero el tejido no Y para agarrar ese tejido Ahí es donde tuvimos que utilizar Ahora sí, la mente, como luego decimos Inventamos ese tejido E inventamos todo lo que lleva Lo que necesita Tuvimos que inventar Buscar una herramienta especial Para hacer ese tipo de trabajo Entonces lo que nosotros hacemos es Barnizar, lijar y barnizar Antes de armar Para que quede al máximo Porque si lo lijamos Primero armamos Y después lijamos y barnizamos Nos queda mal A veces la misma lija corta el cordón Hay partecitas que no le llega el barniz Entonces optamos Barnizar primero todas las piezas Y después armamos Casi lo que trabajamos es cedro Metemos caoba también Que también es una madera fina Desde luego aprovechamos ahí Todas las La madera corta La madera de Que los demás no quieren Por decir así Hay carpinteros que botan retazos Los echan al desperdicio Los queman Y a nosotros nos da lástima Pensamos en que Un árbol grande Digamos que Que autorizan para que lo corten Le haya pedazos Que los tengan que botar Nosotros aprovechamos Ya está al máximo Échamele para acá Sí Y este Vaya con eso le estamos dando Vida a la madera De nuevo Le estamos dando Otro real Sí Nosotros sacamos este Tipo de diseño Y tenemos Que hacer otra técnica Es otra cosa Vaya Por eso es Artesanal todo esto Esa es nuestra Mentalidad Y nuestra técnica Para que Los clientes Lo Lo disfruten Y que les sirva Es una Es una artesanía Útil Sí No nada más de lujo Sino Que es servicial Para todos Así es de que Pues doy gracias También de que Nos han hecho favor El público Ha aceptado nuestro producto Y digo pues eso Para nosotros Es muy bueno Porque es un legado Para nuestra familia Me han invitado A México Y a otras partes Inclusive una ocasión Me invitaron a España Que bueno Digo no Yo no estoy Digo no No puedo ir Pero Pero sí Mis productos Sí Los llevaron Grandes maestros Del arte popular Veracruz